Ahora sí, primero que todo vamos a conocer cuál es la película romántica de esta tarde. Ahora sí, maestro, corre video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti, amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé querer Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé Solo en mi cuarto, sin tu calor Fui conociendo el temor Te quise tanto, mi alma te di Hoy que regresas a mí Se llena el vacío, se apaga el dolor Y hoy tengo tu amor Y ahora estoy frente a ti, amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé querer Y vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé Hoy Eso, fuerte el aplauso Vamos a seguir preguntándole a la gente Con qué canción se... ¿Cómo está mi amor? Está linda usted siempre ¿Se acuerdan ustedes, chiquillos Con qué canción se enamoraron, no? En realidad yo Porque cuando estábamos juntos Pagábamos la luna Este salió mío, ¿eh? ¿Cuántos hijos tienen? Una Ah, ¿cuánto tiempo llevan juntos, chiquillos? 16 años ¿Por qué será que siempre la mujer Se acuerda antes del hombre ¿Cuánto tiempo? ¿El hombre no te lo digo en la fecha? Un hombre no tiene memoria Un hombre no tiene memoria ¿Cuánto? 16 años ¿Viste? Ya se me estaba olvidando ya 16 años juntos Qué bien ¿Se recuerdan, sí, alguna película Que lo hayan identificado De ese tiempo? Claro En realidad no, en realidad no película Música en realidad Los Pimpinela Los Pimpinela Pasábamos peleando Pasábamos peleando Creo que me llaman por allá Permiso ¿Cómo estás? ¿Andas solita? Ah, con la señora que está allá ¿Se acuerda de alguna canción de película Que se haya enamorado Que le haya llamado la atención Que haya visto un hombre Y diga Oye, este es el tipo de esta película No, pero Cansin Rose Ah A mi pareja Con esa música Con ese estilo Con esa música ¿Se dieron cuenta La canción que ustedes nombren? El banderista se la sabe Y obviamente Nuestra orquesta también Le vamos a preguntar a la señora Permiso, amigos Permiso, permiso Hola, ¿cómo estás? Señora Tanto tiempo que no la veía Miren donde la pillo Aquí me las va a pagar todas Oiga ¿Cómo estás, estimado? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Vamos a cumplir ocho años ¿Ocho años? ¿Cuántos hijos? Tenemos cinco ¿Cinco? ¿Cinco? A ver, a ver Algunos de que hay cinco Ocho A ver, a ver Aclaremonos Los suyos Los míos Los nuestros Ah Muy bien Un aplauso para eso también Para ese tipo de amor Para ese tipo de familia Moderna, ¿ah? Familia moderna ¿Tú y los míos? Sí, sí Bien ¿Se recuerdan alguna canción De alguna película Que los haya unido? El guardaespaldas ¿Cuál es? A ver, maestro No escuché ¿Cuál? El guardaespaldas Él guardaespaldas Él era mi guardaespaldas Y yo me quedé con él Ah Me voy a acercar para allá Porque yo creo Que... Ay, perdón Tenemos que escuchar La siguiente canción Maestro, por favor Video 3 Película 3 Y Corre video Mire ¿Lo vieron, no? Los dejo Vamos Vamos El guardaespaldas El guardaespaldas El guardaespaldas I'm not the first to know There's just no getting over you You know I'm just a fool Who's willing To sit around and wait for you But baby, can't you see There's nothing else for me to do I'm hopelessly devoted to you But now, there's no way to hide Since you're pushing my love aside Oh, I'm in my head Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you My head is saying For forgetting And my heart is saying Don't let them go No, hold until the end And that's what I tend to do I'm hopelessly devoted to you But now, there's no way to hide Since you're pushing my love aside Oh, I'm in my head Hopelessly devoted to you Oh, I'm hopelessly devoted to you Oh, I'm hopelessly devoted to you Oh, I'm hopelessly devoted to you ¿Me llamaba? ¿Me estaba llamando? A ver, ¿a quién le voy a preguntar ahora? ¿Quién tenemos por acá? ¿Por qué Tirita? No le voy a preguntar nada Tranquil Chiquillos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 28 años ¿28 años? ¿Se acordó? Siempre se acuerda ¿Siempre se acuerda? Bien ¿Cuántos hijos tienen? Cinco hijos Cinco hijos Mira qué bien ¿Se acuerdan de alguna canción O de alguna película Que lo haya unido? Con la música que nos conocimos Fue en un baile Hotel California Hotel California, maestro Algo así, ¿o no? A ver ¿Sí? Oye, el caballero hasta aquí llora Qué recuerdos, qué lindo momento Ahí está el menor ¿Estás seguro que es el menor? ¿Sí? ¿Cómo está, amigo? Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Franco Franco ¿Te acuerdas de alguna canción De alguna película O alguna película antigua Que te haya llamado la atención Y diga ¡Ay, qué lindo! Yo cuando tengo una polona Le voy a dejar esa película Diario de una pasión Ah, Diario de una pasión Mira qué bien Mira qué bonito Tiene una pasión Sí El más chiquitito Que parece el más grande Dijo Sí Bien Muchas gracias, amigo Vamos a preguntar una más Por acá los chiquillos ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo lleva? Diez años ya Diez años Bien ¿Se acuerdan de alguna canción O alguna película Que los haya unido? Hemos visto tantas ya Yo no recuerdo 50 sombras de Grey Esa no Esa no Esa no Otra, otra Otra verdad No No me acuerdo No, no me acuerdo Ninguna No, está bien Pero vamos a ir Con otra película Maestro No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Hoy Amén. 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 Amén.